Hola, somos seis productores a una hora de San Sebastián en Francia, estamos entre Bayona y Pau y producimos manzanas. Bueno, por el momento estamos en plena cosecha, solo tengo dos variedades y una que seguramente usted no conoce que se llama Rubinette y aquí en San Sebastián necesitamos para que cada uno la pueda probar y también se la puede encontrar en todas las tiendas Solves y Supermatilla. Y bueno, espero en el futuro pronto en mucho más tiendas.